Buenas tardes, bienvenidos una vez más a a esta hora donde vamos a seguir aprendiendo un poco más sobre Excel. Sé de que la hora es pesada, pero más que todo por los que están comiendo, van terminando de comer, pero vamos a seguir adelante con el día de ahora vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto hasta el momento. Y específicamente vamos a ver, vamos a estar viendo la navegación, cómo podemos movilizarnos en nuestra hoja de cálculo en Excel. Y como les decía, vamos a tratar de hacer a grosso modo un repaso de todo lo que hemos visto. Por favor, encarecidamente, si tienen alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza, me la hacen saber para ir aclarando y despejando cualquier duda que tengamos hasta el momento. Ok. Entonces, lo que hemos visto el lunes fuera lo que era Excel, que habíamos dicho que es una herramienta muy eficaz para obtener información y que nos va a permitir hacer ciertas cosas, las cuatro operaciones básicas, gráficos, ordenar información, ascendente o descendente, aparte de algunas funciones y algunas fórmulas que más adelante vamos a hacer. Habíamos dicho que en Excel vamos a trabajar específicamente con algo que se llama celda, que es la intercepción de una fila con una columna. Habíamos visto lo que era un rango de celdas, que era una combinación de, podría seleccionar yo una parte que sea fila, que sea columna o una combinación de estas. Hablábamos de que las celdas, como hemos dicho, las celdas iban a estar compuestas por filas y por columnas. Que las filas van a estar identificadas por un número y las columnas van a estar identificadas por una letra. También habíamos dicho que cuando yo trabajo en Excel, cuando yo trabajo en Excel, todo esto, todo esto, todo el documento se va a llamar libro y que los libros van a estar formados por hojas. Las hojas de trabajo con las cuales yo estoy, de donde yo voy a estar haciendo las operaciones o lo que yo desee realizar en su debido momento. Entonces, la columna está identificada por una letra. Las filas están identificadas por un número. Esto es una selección, es un rango. Este es otro rango. Solamente que este estamos hablando de manera horizontal y de este de manera vertical. Y estamos hablando que todo esto es otro rango. Eso es lo que ya hemos visto los primeros días. Entonces, habíamos visto el entorno de trabajo, que lo vimos el día de ayer. En el entorno del trabajo vamos a tener una barra de título, una barra de menú o cinta y unos comandos o herramientas de la cinta de opciones. Viéndolo de esta manera, esta parte que se cubre ahora por este título de que estoy compartiendo pantalla, va a aparecer la barra de título. En esa barra de título me va a mostrar el nombre del documento con el cual yo estoy trabajando. Habíamos dicho de que en Excel, cuando yo abro un documento nuevo, siempre me va a decir libro uno. Siempre me va a decir libro más un número. Cuando yo ya he grabado el documento, me va a aparecer el nombre del documento. Habíamos dicho de que esto es una barra de acceso rápido en la cual yo puedo tener algunos comandos y la manera de activarlo era por acá. Acá me iba a mostrar. Podía agregar o podía quitar estos cintos. Habíamos dicho que esto es la cinta de opciones. Toda esta es una cinta y cada cinta va a tener un comando. Todos estos comandos, todos estos íconos van a ir cambiando dependiendo de la cinta con la cual estoy trabajando. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta o si estamos bien hasta el momento. Vamos bien. Ok. Ok. Entonces, habíamos visto de que en la barra de título, la barra de menú o de opciones es que tenía estos comandos. Pero también yo tengo una barra de contenido y tengo un asistente de funciones que es esto. Esta parte de acá, donde yo puedo escribir, es lo que se le va a conocer como barra de contenido. ¿Por qué se le conoce como barra de contenido? Ok. Entonces, todo lo que yo esté escribiendo, ya sea un texto, ya sea una función, ya sea un número, va a aparecer en esta parte. Ok. Si yo quiero, le puedo dar clic acá y al hacer clic en este cheque verde y esté aprobado, esto te va a quedar en esa celda. Si yo hago clic en la X, me va a desaparecer. Es como que yo le esté dando escape. Vamos a ver si es verdad. Acá yo ya lo escribí. Vamos a escribir otro texto. Ok. Dijimos de que si yo hago clic acá, esto se va a quedar. Pero si hago clic en la X, no me lo colocó. Es como que yo haya presionado escape. Esto es parte de la barra de contenido. Este señor que está acá es el que me va a permitir insertar funciones. Todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Este que está acá, entre la intersección del 1 y de la A, si yo hago clic acá, me selecciona toda la hoja. Con este es una manera mucho más rápida de estar seleccionando todo el contenido de una hoja. Y yo lo puedo copiar y pegar a donde yo lo quiera llevar a un documento nuevo o a otra hoja. Entonces, esto es esta parte. Siguiendo con el entorno de trabajo. Siguiendo con el entorno de trabajo. Yo tengo la columna y tengo las filas. Habíamos dicho que las columnas, ustedes las van a distinguir por una letra. Y las filas las iban a distinguir por uno. Tenemos esta parte que es la presentación del contenido de la hoja de Excel. Cada uno de estos me va a mostrar de una manera diferente el contenido. Acá me da los saltos de página. Es el último. El primero me dice que es una vista normal. El segundo es el que me da un diseño de página. Regularmente nosotros vamos a estar trabajando con el diseño normal. Esta parte de presentaciones es bueno que ustedes lo manejen. Que sepan qué hace, cómo se muestra. Por si alguna vez, por A o B razón, ven o alguien les pide ayuda. Ya van a saber que es por medio de esto. Si bien es cierto de que Excel es intuitivo. Pero muchas veces, sin querer, presionamos uno de estos botones. Y a esto cambia. Y a veces yo sigo trabajando de esta manera. Porque algo tan sencillo no lo sé. No lo conozco. No sé cómo regresar a cómo estaba. O porque alguien me lo dejó así. Y yo sigo trabajando de esa manera. Tenemos esto. Que también es el Zoom. Y ayer les había dicho que ustedes son los encargados de validar. Qué tan cerca quieren trabajar. O qué tan lejos. Lo único que hace es acercarme o alejarme de la pantalla. Solamente para eso es el Zoom. Regularmente, Excel, yo lo trabajo, yo personalmente lo trabajo al 100% o máximo al 120%. Va a depender del tamaño de la pantalla de mi laptop. Cuando estoy trabajando con un monitor, prefiero trabajarlo en 100% porque el monitor es más ancho. Y se ve mucho mejor. Pero vuelvo y repito, ahí va a depender de ustedes. Esta parte son ustedes los que van a decidir cómo se va a manejar. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta el momento. Ok. Tomando en consideración esto, que era lo que les estaba explicando, la pestaña de la hoja es aquí. Donde nosotros vamos a ir viendo todas las hojas que va a tener el libro. ¿Cómo así? Esto. Acá yo tengo solamente dos hojas. Si hago clic aquí en más, me va a ir apareciendo otra hoja. Esta parte de acá me va a permitir navegar o desplazarme dentro de la hoja. Vamos a ver. Voy a agregar varias para que vean cómo se activa. Ok. Si se dan cuenta, ahora ella me activa esta flecha hacia la derecha para que yo pueda ir de hoja en hoja. En lo que yo vaya haciendo clic acá, ella me va a ir mostrando las hojas. Acá yo estoy en la hoja 12. Y ahora ella me muestra esta flecha hacia la izquierda para yo ir regresando. Esto lo único que hace es desplazar esta parte de aquí. Para que yo después pueda ir eligiendo la hoja en la que yo voy a trabajar. Ok. Esto es importante que ustedes sepan para qué son estas flechas. Esto es desplazamiento. De estas hojas. De estas hojas. Estos tres puntos. Si se dan cuenta, con los tres puntos, yo puedo ir desplazándome también. Acá hay una pequeña ayuda donde les dice si yo puedo ir al inicio o al final. Ahí es esta parte. Regularmente esto nosotros lo hacemos solamente para ir moviéndonos hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de la cantidad de hojas que ustedes tengan en un libro de trabajo. Y lo último. Y lo último. Perdón. Habíamos visto la barra de desplazamiento y la barra de estado, que es donde hay acá, donde dice listo. Esta parte. Que es donde están las vistas. Todo esto es parte de lo que nosotros hemos visto ahora en estos dos días. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta el momento. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta el momento. Ok. Veo que no. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Ahora nosotros vamos a ver esto que lo vimos ayer en la barra de acceso y el menú rápido. Pregunto, ¿cómo navego yo en Excel? ¿Cómo navegamos en Excel? ¿Cómo navegamos nosotros? Gracias, señorita Abigail. ¿Cómo navegamos nosotros en Excel? Espero que todos hayan abierto ya su Excel. Por favor, que todos hayan ingresado a Excel, porque vamos a empezar a trabajar con la hoja de cálculo. Acá yo estoy en la hoja 12. Ustedes pueden estar en cualquier hoja. El PowerPoint nos enseña que yo puedo moverme con las flechas hacia abajo. Con la flecha hacia la derecha, con la flecha hacia arriba o con la flecha hacia la izquierda. También hayamos aprendido que yo me puedo movilizar con la tecla tabulador. Y esto me va a ir desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda. Que para desplazarme hacia la izquierda, yo tengo que trabajar el chip. Y una vez que presiono el chip, presiono la tecla tabulador. Y se va a desplazar hacia la izquierda. Ahora bien. Habíamos visto que con el bloque mayúsculas. Las teclas hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo. Las flechas direccionales vean qué hacen. Y me dicen ustedes, por favor, qué es lo que hicieron. Presionaron el bloque mayúscula. Presionaron las flechas. Vieron qué es lo que hacen. Si se dan cuenta, el bloque mayúscula equivale a. A moverse una fila o una. Una fila hacia arriba o una columna hacia la derecha o a la izquierda. Básicamente eso es lo que lo que hace. El bloque mayúscula. Por eso de que ustedes ven de que realmente. Hace lo mismo que. Estas flechas. Ahora presionen el control. Y las flechas hacia arriba, hacia derecha o a la izquierda, por favor. Y vean qué es lo que hace. Lo hicieron. Sí, de la primera columna me tiró hasta la última. Ajá, con el control y la flecha. Sí. Se va hasta el primer cual. Y la y control flecha hacia abajo, hacia dónde fueron. Hacia abajo. Control flechas a derecha. Hasta la última columna y hasta la última línea. Si se dan cuenta. Si se dan cuenta. Ajá. Hasta el final. Gracias, don Francisco. Sí. Cuando yo estoy trabajando con la tecla control. y presiono la flecha hacia la derecha. Y presiono la flecha hacia la derecha. Yo me voy a la XFD. Si yo presiono la tecla control. Y la flecha hacia abajo. Aclaro. Como estoy en la XFD. Me voy a ir a la XFD. Un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis. Si yo presiono la tecla control. Y la flecha hacia la izquierda. Me voy a la A. A la A. Un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis. ¿Ok? Entonces. Con la tecla control. Ustedes se dan cuenta. Que pueden ir moviéndose. Mucho más rápido. Que ir subiendo. Uno por uno. Estamos. Este es un movimiento. Mucho más rápido. Ahora. Si yo presiono la tecla. Shift. Más cualquiera de las flechas. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Háganlo por favor. Presionen la tecla Shift. O cambiar. Como ustedes lo llamen. Y presionen. Mantienen la tecla Shift presionada. Y presionen la flecha hacia la derecha. Me dicen. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que les muestra la computadora? Una selección de celda. Exacto. Están seleccionando celda. Eso se llama selección de celda. Correlativo. Porque lo están llevando. Hacia la derecha. Hacia abajo. Hacia la izquierda. Hacia arriba. O hacia abajo. Siempre cuando ustedes presionen la tecla Shift. O cambiar. Y lo vayan presionando. Esta es una manera de elegir. Con. Elegir celda. Perdón. Elegir un rango de celda. Con. Teclado. ¿Sí? Vamos bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Como ustedes están presionando el Shift. Y las flechas. Hacia arriba. Hacia abajo. Están. Seleccionando. Un área correlativa. Aclaro. Se le llama correlativa. Porque van. Pegadas. Van unidas. Eso es lo que ustedes están haciendo. Pero. ¿Qué pasa? Si yo presiono. El control. El chip. Y cualquiera de las flechas. Presionen el control. El chip. Y cualquiera de las flechas. Por favor. Aclaro. Mande. Seleccionar. Todas las celdas. Hasta el final. Exacto. Como el ejemplo anterior. Que estábamos observando. Exacto. Si se dan cuenta. Si yo. Le digo. Control. Shift. Y flecha hacia la derecha. Ella me marca. Toda la fila. Donde yo estaba. Si yo presiono. La tecla. Shift. Control. Y flecha hacia arriba. De donde yo estoy. Ella me va a marcar. Eso es algo. Que nosotros. Regularmente. No conocemos. Regularmente. Mire. Cómo hago. Para elegir. Por teclado. Varias celdas. Fíjese que no sé. Yo solo trabajo. Con el ratón. Ah de verdad. Sí. Entonces no hay. No, no, no. No hay. No hay una manera. Y si hay una manera. Con el control. Con el chip. Con las flechas. Entonces. Eso es lo que ustedes. Ustedes deben de. Saber. A la hora de. Estar eligiendo. Seleccionando. Marcando. Un rango de celdas. Ustedes deben de saber. Cómo lo van a hacer. Ustedes son los que deben de. Decidir. Si lo van a hacer. Por teclado. O por ratón. Por ratón no lo hemos visto. Pero ya lo vamos a empezar a hacer también. No sé si vamos bien hasta este momento. O si hay alguna duda. Alguna pregunta. Sí. Todo bien. Gracias señorita María Teresa. Ok. Entonces. Nosotros. Estamos. Con el control. Con el chip. La flecha. Eh. Perdón. Por no haberle dicho. Se me escapó. Cuando ustedes vean. Eh. Hay libros de texto. Cuando ustedes vean. Que dice. Un más. Asocien lo de que ustedes deben de mantener presionada. La primera. La segunda. Y en este caso. Hasta una tercera tecla. Cuando uno. Empieza. Casi siempre. Se confunde. Con qué teclas son las que debe de empezar. Perdón. Con cuál. Con qué mano es con la que usted va a estar. Presionando todas las teclas. Trabaje con las dos manos. La derecha. Eh. Por un lado. Y la izquierda. Para ir seleccionando. Las otras teclas. Eso es lo que yo les recomiendo. Hay autores. Y yo. No estoy de acuerdo con ellos. Que dicen que es simultáneamente. Pero simultáneamente. Que usted presiona uno. Y al mismo tiempo que está jugando uno. Va a presionar la otra. Por eso es que yo digo de que son alternos. Con una mano. Con un dedo de una mano. Una tecla. Y con el otro. Dedo de la otra mano. La otra tecla. Va a llegar un momento en que con una sola mano. Con dos dedos. Va a andar seleccionando más de una. Más de una tecla. Pero hasta que no aprenda eso. Hágalo con las dos manos. Mi recomendación. Ahora. Pregunto. Ustedes. Hacen. Han oído la palabra. Clic derecho. Han oído la palabra. Doble clic. Clic. O es primera vez que escuchan el clic derecho. O. O han escuchado la palabra. Clic secundario. Pregunto. Que es clic. Se lo estoy colocando acá. Para que vean. Como que está muy lejos. Vámonos para acá. Que es clic derecho. Que es clic secundario. Que es clic. Y que es doble clic. Son conceptos básicos. Pero yo necesito. Saber. Si ustedes lo conocen. Lo que es clic derecho. Lo que es clic secundario. Lo que es clic. Y lo que es doble clic. Estos cuatro conceptos. Los debemos de manejar. No solamente en Excel. Sino que. En todo lo que es Office. Si yo hago clic. Yo me refiero. A presionar. El botón. Derecho. Al presionar el botón derecho. Me muestra esto. Eso es clic derecho. Para que vean. De qué estoy hablando. Solo es esto. Esto. Ese es el clic derecho. Al hacer clic derecho. Se me activa. Este menú contextual. Ahora no lo vamos a detallar mucho. Pero sí quiero. De que vean. Que si usted hace clic. Derecho. Me muestra esto. Si yo digo. Clic secundario. Yo me estoy refiriendo. Al clic derecho. Entonces. Cómo lo quiero llamar. Como lo voy a llamar. Clic derecho. O clic secundario. Señorita María Teresa. Cómo lo llamaría usted. Clic derecho. O clic secundario. Secundario sería. Secundario. Ok. Vamos a ver. Quién más. Señorita Doris Abigail. Creo que es verdad. Cómo lo llamaría usted. Derecho. O secundario. Clic derecho. Clic derecho. Sí. Ok. Fíjese Aguilar. Perdón. Sí. Lo que pasa es que no había visto bien los nombres. Yo ando aquí averiguando los nombres. Señorita Abigail. Cómo lo llamaría usted. Derecho. O secundario. Eh secundario. Secundario. Señorita Eugenia Margarita Segura de Castillo. Cómo lo llamaría usted. Derecho. O secundario. La señorita Nancy dice que lo llamaría. Ya me ganó. Ya me ganó la señorita Nancy porque ya no le puedo preguntar. Ah, cómo no. Todavía le puedo preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamaría ambos? ¿Por qué lo llamaría clic derecho? ¿O por qué lo llamaría clic secundario? Ahí va a depender de ustedes cómo se acostumbran a llamarlo. Ok. Eh. En lo personal yo casi siempre le digo clic derecho. Ah, gracias señorita Nancy. Dice que los de los de sistemas dicen clic secundario. Ok. Vaya. Ahí nos da la respuesta que porque ella lo llama clic secundario. Regularmente, regularmente, regularmente va a depender de cómo ustedes lo quieran llamar. Vuelvo y repito. En lo personal yo siempre digo de que es un clic derecho. Porque realmente estoy haciendo eso. Haciendo clic con el botón derecho. Ok. Entonces, por eso es que yo le llamo clic derecho. Ustedes, si se acostumbran a llamarlo clic derecho, está bien. No hay problema. Si ustedes se acostumbran a llamarlo clic secundario, tampoco hay problema. Ahí va a depender cómo usted lo llame. Y si alguien le pregunta, pues usted ya le dice, no, solamente es hacer clic derecho en cualquier área del área de trabajo, cual es la redundancia. Entonces, esto es clic derecho. Esto es clic secundario. Dos nombres para una acción. El clic es lo normal cuando usted va haciendo clic por toda la hoja de trabajo, por todo el área. Eso es clic. Y doble clic es esto. Dos veces el botón izquierdo. Entonces, esto es lo que ustedes deben de saber acerca de clic derecho, clic secundario, clic o doble clic. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Ahora, que ya saben, hoy que ya sabemos lo que es el clic derecho, yo deseo. Elegir celdas alternas. Para elegir celdas alternas, voy a presionar la tecla control. Busquen la tecla control, por favor. Esta tecla que dice CTRL. Al buscar la tecla control, esta tecla que dice CTRL en su teclado, vaya haciendo clic donde usted desea en su hoja de Excel. Yo estoy acá en la D2. Si hago clic en G2, vea que me mantiene esto, porque fue elegida esta, esta. Y yo voy eligiendo de manera alterna. ¿Qué hice? Presionar la tecla control. Y haciendo clic. Y me lo marca de esta manera. Acá estoy eligiendo celdas alternas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok. Seguimos entonces. Busquen en su teclado, por favor, esta tecla, página arriba, página abajo. Y si está en español, vean si dice repágina o avarse de página. Estas dos o estas dos. Vean dónde está en su teclado, por favor, que por ahí debe de andar. Me avisan cuando las hayan encontrado, por favor. Ok, don Rafael ya la encontró. Me avisan los demás. La señorita Rina también. La señorita María Guadalupe también. Creo que ya todos lo tienen. Ok. Vamos a regresar entonces al excedente. Por favor. Yo estoy acá en la D2. Gracias, señorita Doris. Yo estoy acá en D2. Presione una vez la tecla avance de página, por favor. Presiónala una vez. Todo lo presiona y lo suelta. Vuelva a presionarla. Vuelva a presionarla. ¿En qué celda se encuentra? ¿Qué es lo que ustedes están visualizando en este momento? Me va saltando la de treinta, como de treinta en treinta. De treinta en treinta, dice la señorita Rina. Bueno, gracias, señorita Rina. ¿A quién más le salta de treinta en treinta? ¿Sóla la señorita Rina le saltó de treinta en treinta? ¿De cuánto le salta a usted? ¿De cuánto le salta a usted? Una consulta. ¿Qué tecla dijo? Porque no lo voy a escuchar. Página arriba o página abajo. Estas dos. Busquen su teclado esta, por favor, caballero. Estas dos o estas dos. Es lo mismo. Solamente que no sé si el teclado está en español o en inglés. Una vez que lo haya encontrado, presiona por favor la tecla... Página abajo o avance de página. La presiona una vez, lo suelta, la vuelve a presionar, lo suelta y la presiona de nuevo. Y me dice que es lo que le hizo. La señorita Eugenia Margarita dice que a ella le salta de veintidós. A otra le salta de veinticinco. Mire que me está haciendo quedar mal a mí. A don Rafael de treinta en treinta. La presiona de veintitrés. ¿A qué se debe eso? ¿Ven mi pantalla? Vamos a ir al inicio. Vean que yo estoy en la uno. ¿Ok? Yo estoy en la uno. Voy a presionar la tecla avance de página. Vean que el final es trece. Vamos a ver de cuánto me salta a mí. Si se da cuenta, a mí me salta de trece en trece. Y a ustedes, ¿por qué le salta de veinticinco en veinticinco? O de treinta en treinta. ¿Por qué creen que salta en algunas computadoras, salta más? Y en algunas computadoras, salta menos. ¿Qué creen que sucedió ahí? ¿Quién me ayuda? ¿O quiénes me ayudan? Yo creo que es por donde se encuentra posicionado. Por ejemplo, yo estaba en la fila once. Y cuando le di avance de página, me saltó a la treinta y tres. Pero me posicioné en la uno y me saltó a la veintitrés. Pero vaya, si de la uno le saltó a la veintitrés, usted está yendo de veintidós en veintidós. De veintidós en veintidós. Vaya, pero a mí solo me salta de trece en trece. Todavía me quedan debiendo ocho. ¿O no? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Alguien más que me ayude? Pero gracias, señorita Doris. Gracias. Gracias. Dice la señorita Nancy que podría estar predeterminado. No necesariamente. Vamos bien, pero no necesariamente está predeterminado. El salto sí está predeterminado, pero no la cantidad. Y entonces, ¿por qué a unos me saltan de trece en trece y a otros de veintidós en veintidós? Porque esto es importante que lo aclaremos ahora porque en clase no les voy a decir presionen, es mentira. Pero muchas veces ustedes, más adelante, por ayudarle a alguien, le van a decir presionar varias veces. Entonces, avance de página y posiblemente su máquina llegue más rápido que la otra persona que esté presionando el avance de página. Ya les voy a decir yo por qué. Entonces, dependiendo de la última fila en que nos encontremos, más o menos, ya vamos a aclarar la duda, pero sí necesito que ustedes se pregunten por qué. Yo ya les voy a dar la respuesta. No nos vamos a quedar con la duda. Vamos a aclararlo y se van a dar cuenta que no es nada del otro mundo. Entonces, voy a mover. Voy a compartir otra pantalla. Ah, usted le avanza trece porque grabó la pantalla de Excel. Vamos a ver si es verdad. Voy a compartir otra pantalla. Voy a compartir la pantalla de mi monitor. Me avisen cuando la vean, por favor. Yo tengo dos monitores. El de la laptop y un monitor con el que casi siempre trabajo. Estamos acá ahora. Si se dan cuenta, ahora este llega hasta la 23. Va a depender del tamaño del monitor con el cual ustedes estén trabajando. Va a depender específicamente de las pulgadas de su monitor, de su laptop, de su computadora de escritorio. Para saber cuántas líneas va a saltar. Miren, acá llegué a la 45. Llego a la 67. Llego a la 89. Ella va saltando de 23 en 23. ¿Ok? Esa es la respuesta. Regularmente, cuando usamos el avance o el retroceso de página, uno siempre habla de 10 o de 20 líneas la que va a ir saltando. O de pantalla en pantalla, si lo quieren ver así. O de avance o retroceso de página. Pero, aclaro, la cantidad de líneas que va a ir avanzando o va a ir retrocediendo va a depender específicamente del tamaño de su monitor. Donde usted esté viendo, donde usted esté trabajando. De eso depende. ¿Ok? Ella está configurada para hacer un salto y va a depender del tamaño de la pantalla para llegar a hacer ese salto. No sé si me expliqué o si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, 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 sí. Ok. Una vez que ya hemos dejado claro por qué en algunos sale más y en algunos sale menos la cantidad de hojas, de líneas que yo trabajo, vamos a cerrar ya con lo que es el clic derecho. Entonces, con el clic derecho, al hacer clic derecho, me va a mostrar este menú. Este menú, si bien es cierto que lo vamos a trabajar en algunas ocasiones, son atajos. Y dependiendo de en qué es lo que usted quiera hacer, le puede aparecer esta información. Vea si le aparece en su computadora el clic derecho, por favor. El que regularmente se trabaja casi siempre es esta parte o el clic derecho, que es algo que ustedes van a tener acá en el inicio. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No hay dudas, no hay preguntas. Necesito, todos están en, vámonos a la A1, vámonos a la A1, por favor. Ahora, si ya todos están en A1, quiero que me elijan, quiero que me elijan un rango que empiece desde la C2 hasta la C10. Quiero que me elijan un rango que empiece desde la C2 hasta la C10. ¿Lo hicieron? ¿Lo hicieron? ¿Lo hicieron desde la C2 hasta la C10? ¿Sí? Pregunto, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo eligieron ese rango de celdas? ¿Cómo eligieron el rango de celdas? Ok, ahora. Clic izquierdo hacia abajo. Así. ¿No me parece, señorita Nancy? Gracias. Ahora, quiero que elijan desde la D, desde la F1 hasta la F10. No, perdón, desde la F1 hasta la H10. Después que lo hayan hecho, me dicen cómo lo hicieron, por favor. ¿Sí? Clic izquierdo hacia la derecha, dice don Rafael. Chisma la flechita hacia abajo y las otras arrastrando el mouse. Chisma la flecha hacia abajo o algo así. Sí, gracias. Gracias por la respuesta. Están buenas. ¿Quién más? Chisma la flecha. Ok. Si se dan cuenta, hay varias maneras de hacerlo. Dependiendo de cómo usted se sienta más cómodo. Acá estoy presionando solamente el clic hacia abajo. Acá estoy presionando el clic y hago clic sostenido. Lo voy a hacer con las flechas. Ahora estoy presionando el chip, perdón. Estoy presionando el chip y la flecha hacia abajo. Ahora le estoy moviendo la flecha hacia la derecha. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Esto que he elegido, ¿cómo se llama? Esto que he seleccionado, ¿cómo se llama? Rango. Exacto. Rango. Esto es un rango. Cuando ustedes estén trabajando con un rango activo, si ustedes ven esto, este hormigueo, este es un rango activo. Más adelante lo vamos a trabajar, pero para que sepan lo que es un rango activo. Ahora, quiero que me ayuden. Quiero que me elijan H1. Que hagan, que elijan la D20, o no, la D13, la D13, F15, B4. ¿Lo hicieron? ¿Lo hicieron? ¿Lo hicieron? Me indican cómo lo hicieron, por favor. Control más las flechas. Segura. Ahí estoy presionando Control. Y si le hago las flechas, mire lo que hace. Control más clic. Exacto. Mouse y control. Exacto. Mouse y control. Control más clic. Gracias. Ahora sí. Así es como nosotros estamos trabajando. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hasta el momento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok. La última y no menos importante. Validen en su teclado la función F5, por favor. Solo vean dónde está. Acuérdense que habíamos visto la... Ayer. Que en algunos teclados está directo. Y en algunos otros hay que presionar la tecla FN. Ok. ¿Cómo voy a saber yo si funciona o no funciona? Si usted presiona la tecla F5, le debe de aparecer una pantalla como esta. Si usted está presionando la tecla de función F5 y no le aparece eso, valide si necesita presionar la tecla de función. Acuérdense que las HP van a tener que presionar las teclas la FN. ¿Sí? Ok. Una vez que usted ha presionado la tecla F5 y que le está apareciendo esta pantalla que yo estoy mostrando, acá usted va a escribir o vamos a escribir Z20. La Z puede ser minúscula o mayúscula. Ok. Esta Z puede ser mayúscula o minúscula. Y le escribe Z20. En lo que usted escribe Z20 y le dice aceptar, vea que sucedió, por favor. Ok. Se despliega a la fila 20. A la Z20. Él fue a la celda Z20. Presione F5, por favor. Al presionar F5, ahora escriba H70. Presione la tecla F5 y escribe H70, por favor. Y después le dice aceptar o presionar N. ¿A dónde fueron ahora? Columna H. Y la 70. Ahora, necesito que ustedes vean acá, donde dije H70, les dije, ¿verdad? ¿A dónde fue? Si se dan cuenta, acá, donde ya estoy mostrando el puntero del mouse, ahí le indica en qué celda están ustedes. Ustedes tienen que decir, exacto, despliega hacia donde se le indica. Exacto, señorita María Eugenia. Acá ustedes, les muestra Excel, en qué celda es donde ustedes se encuentran. Entonces, resumiendo, cuántas maneras de trabajar en Excel tengo para desplazarme, para navegar, hay muchas. La más fácil, las flechas. El tabulador. Las más rápidas, control y las flechas. Si quiero marcar algo, el chip y las flechas. Si quiero seleccionar celdas alternas, el control más el clic. Y si me, y si conozco la celda a donde quiero ir, presiono la tecla de función F5. Escribo la celda, presiono aceptar y me va a llevar de una sola vez a la celda. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta con esto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok, gracias. Vamos a pasar lista entonces. La señorita Ana, Ana Miriam Montes de Rivas. Aquí estoy, presente. Gracias, señorita. La señorita Doris Elizabeth Aguilar Soriano. Ahí está. Que fue la que había confundido hace un rato con el nombre de la señorita Abigail. Don Eric Santiago Echegoyen. Don Eric. Gracias. La señorita Eugenia Margarita Segura de Castillo. Gracias. La señorita Jacqueline Elizabeth Barrientos Araujo. No ha venido, ahora se me calla Jacqueline. Don José Emanuel Bautista Alanda Verde. Tampoco ha venido, don José Emanuel. Lesbia Jacqueline Platero Escobar. La señorita Lesbia Jacqueline Platero Escobar. Buenas tardes, licenciado presente. Gracias, señorita. Lissette Montano Aguirre. Buenas tardes, presente. Gracias. Don Marco Alpe Cruz. Presente, licenciado. Ok. La señorita Guadalupe, María Guadalupe Cardosa Galdámez. Presente. Gracias. La señorita María Teresa Hidalgo Godínez. Presente. La señorita Marisa de la Paz Guerrero Flores. Presente. La señorita Nancy Janet Diana Guzmán. Señorita Janet Diana Guzmán. Don Rafael Humberto Mata. Presente. Presente. Gracias. La señorita Raquel Abigail Ortiz Ramírez. Presente. Presente. Don Reinaldo Alfredo Espinosa Mestizo. Presente. Y la señorita Rina Margarita Orvina de Orozco. Presente, Luis. Gracias. Bye. El licenciado a mí no me mencionó. ¿A quién? Don Francisco Javier. Sí. Francisco Javier Auceda Peraza. Aquí lo tengo. Ok. No lo mencioné. Perdón. Perdón. Ok. Ya para finalizar. ¿Qué es un rango? ¿Qué es un rango? Uno solo. No se amontonen a contestar. Uno solo. Que así en Buruca no se les entiende. ¿Qué es un rango? Seleccionar varias celdas. Exacto. Bueno. Bueno. Seleccionar varias celdas. ¿Qué es celda activa? ¿Qué es celda activa? Ahí todo el mundo revisando los apuntos. Es la que está remarcada con puntos. Sí. Donde yo estoy trabajando. Sí. ¿Qué es celda? ¿Qué es celda? Si abre el micrófono, señorita Abigail, con todo gusto le escuchamos. Es la intercepción de una fila y una columna. Gracias, señorita Abigail. Así sí. Bueno. Creo de que ya todos ingresaron a la plataforma. O no han podido ingresar. En la plataforma que está su manual, en la plataforma está todo lo que estamos viendo. Ayer ya estuve revisando. Ayer ya estuve revisando y la grabación de la clase de lunes ya la habían subido. Espero que ya hayan subido también la grabación de la clase de ayer. Ahí, digamos, ahí, digamos, ahí, digamoslo de la siguiente manera, van a haber unas actividades que ustedes tienen que ir haciendo. Van a haber unas evaluaciones que también deben de ir realizando. Algo que me gustaría dejar claro es de que ustedes deben de estar ingresando a la plataforma a hacer las actividades y deben de aprobar todas las actividades con un promedio arriba de 8. Yo les digo arriba de 8 porque si les digo 8, van a sacar el 8 y de ahí no se me mueven. Es mejor que salgan arriba de 8. Si en alguna tienen un 7.9, por lo menos en alguna otra tienen un 9.8, se les va a sumar y mantienen un récord como de 8. Entonces, ustedes ingresan a la plataforma, van viendo lo que se les está colocando y pueden ir adelantados o pueden ir conmigo a la parte. Ahí va a depender de ustedes. Pero sí, encarecidamente deben de tener un ingreso del 80, de más del 80 por ciento para poder pasar. Para poder pasar. Gracias, don José. Emanuel. Entonces, ahí está todo lo que está en el manual. Está en las grabaciones y cualquier duda, cualquier pregunta, con confianza. Me la pueden ir haciendo a mí y yo les puedo ir tratando de ayudar o de orientar. Pero vuelvo y repito, necesito que ingresen a la plataforma. Porque ahí es donde se va a ir midiendo el avance de ustedes. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta de la plataforma o de las evaluaciones o de algo. No hay dudas, no hay preguntas. Ok, si no hay dudas, si no hay preguntas, nos vemos Dios mediante mañana. Gracias por la puntualidad. Sé de que uno se está ingresando antes de que yo ingrese. Pero gracias por estar aquí ya a la una. Hoy ya tenía más de diez personas a la una y se les agradece la puntualidad. Yo sé de que es una hora pesada, pero vamos a tratar de sacarle el mayor provecho. Si no hay dudas, si no hay preguntas, nos vemos mañana. Dios mediante. Buenas tardes, se me cuidan y éxitos en todo lo que hagan en el resto del día. Hasta mañana. La persona que dice que automáticamente se desconectó, ¿me puede dar su nombre por si no lo tengo? Porque solo me aparece un número de celular. Ah, ok, don Manuel. Sí, ya lo coloqué aquí. Ya lo coloqué. Muchísimas gracias. Entonces, será hasta mañana. Gracias, Liz. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.